Un hombre se encuentra recibiendo tratamiento médico después de que un oficial de policía disparara en su contra. El reporte oficial indica que el sujeto estaba amenazando a varios oficiales con una baja. Los oficiales intentaron incapacitar al hombre usando un arma de electrochoque, pero no funcionó, por lo cual uno de los agentes abrió fuego. Un hombre de 23 años está siendo acusado de violación estatutaria. Melquín Ariba entabló una relación de índole sexual con una menor de 15 años. Al enterarse de la situación, los padres decidieron presentar cargos. A pesar de que la relación entre ambos era consensual, es considerado violación, ya que por ley una persona menor de 18 años no puede conceder a entablar una relación sexual con alguien mayor. Se encuentra bajo arresto el sospechoso de matar a una mujer en INED. De acuerdo con el reporte oficial, Shane Dale confesó el haber matado a la víctima en múltiples ocasiones y en ningún momento expresó remordimiento por este crimen. El arma homicida fue encontrada dentro de la residencia del sospechoso durante su arresto. Se encuentra bajo custodia un hombre quien había escapado de la policía. Robert Friend fue detenido por huir después de chocar un vehículo, sin embargo, logró escapar de la policía cuando fue arrestado por primera ocasión. Friend enfrenta cargos adicionales y cuenta con un amplio historial criminal en otros condados. Un taller mecánico quedó con grandes daños después de que se registrara un incendio en la propiedad. Los bomberos lograron controlar el incendio antes de que éste se expandiera a otras zonas. La causa del incendio aún no ha sido determinada.